Era el año de la duodécima casa. Entonces era muy despreocupado, siempre dispuesto para salir a cazar con mi cervatana. Aún me llamaban coapil, en mi idioma significa pequeña serpiente. En aquellos tiempos vivíamos modestamente. Los pájaros que cazaba nos permitían mejorar nuestra ración diaria de pan de maíz y hacer sacrificios a nuestros dioses. Aquel día la caza había sido buena y me disponía a volver a mi aldea de Atoyac. De repente vi que un guerrero atacaba a un noble. Cuando el asesino desapareció, corrí al lado del señor herido. Antes de morir me dio este extraño collar tallado y me pidió que advirtiera rápidamente a cierto poeta llamado Tratli. El poeta vivía en la gran ciudad, en Tlatelolco. Me dijo que era una cuestión de vida o muerte para todo el imperio. Fue entonces cuando el guerrero regresó acompañado de unos soldados. Me acusó de ser el asesino de aquel hombre. Comprendí inmediatamente que si me quedaba allí, estaba muerto. Tenía que correr. Mis piernas son jóvenes y fuertes. Conocía muy bien los bosques que rodean mi aldea. Los soldados no me capturaron. Tuve que esconderme dos días enteros en las montañas antes de volver a mi aldea. Entonces comprendí que mi destino había cambiado para siempre. Gracias.